Es importante que antes de cruzar hagas contacto visual con el coche que viene para hacerte ver y que te vean, porque si no te ven puede haber un susto. Entonces aquí hay un problema porque hay unos arbustos, entonces no ves y no te dejas ver hasta que estás justo en el cruce, con lo cual es un poco peligroso, sobre todo si los coches vienen con cierta velocidad, que no le dan reacción, no tienen tiempo para verte. Probablemente sea una falta de entendimiento o de coordinación entre las diferentes administraciones. Hay una empresa que quiere acabar pronto el carril bici, pero sin embargo al ayuntamiento no se le ha notificado que estaban haciendo aquí la obra o no le ha dado tiempo a retirar el panel, sea como fuere, pues doble trabajo para la empresa luego. Pues en estos sitios es un poco peligroso, entonces lo recomendable sería semaforizar lo que es la intersección para dar más seguridad al ciclista y también dar más seguridad al tráfico, que en este caso que es tan intenso puede provocar algún que otro susto. Esta parte del carril bici nos gusta mucho porque es muy agradable de hacer, vamos, con la sombra que tiene y además desde que están haciendo el carril bici se nota que no solo la cogen bici, sino que están pasando patinadores, gente paseando, gente haciendo footy y está, vamos, está dinamizando la avenida que estaba un poco desaprovechado este espacio. Bueno, quizás pues habría que haberle comido parte a la calzada más que sacrificar el espacio del peatón que nos parece tan importante como el de la bicicleta. Este tramo está muy bien también, pero sería importante que tuviera buena iluminación, porque si no, cuando no haya luz a la gente le va a dar miedo, respeto, pasa por aquí, entonces sería importante eso que de noche fuera una zona también agradable de pasar, no solo de día. Yo creo que se debería hacer una explicación a la ciudadanía, una especie de promoción para que la gente sepa utilizar bien el carril bici y no haya ningún tipo de conflicto ni con peatones ni con coches.